Quiero una casa en lo alto del risco En donde el mar haga eco profundo A cada golpe en las piedras del alma Haga pedazos de este corazón Quiero vivir aferrado al silencio Por donde nadie me mire pasar Acallará mi tristeza el vacío Enrojecida una tarde sin tu desgrisa Si todo era verdad Acabar con esta oscuridad Más allá no existe esta violencia